En el video de hoy te voy a mostrar las 4 herramientas de inteligencia artificial basadas en crear imágenes totalmente gratis, sí, y que quizás no conocías. Como la mayoría conoce, las más populares que son Mid Journey, Stable Diffusion y DAL i2, por eso en este video vengo a traerles otras herramientas alternativas, y lo mejor de todo, totalmente gratis, que nos ayudan a trabajar de forma más cómoda y rápido utilizando la inteligencia artificial, ya que la creación de contenido en esta era digital en crecimiento es esencial para cualquier negocio en línea. Pero no todos tenemos a veces ese talento artístico que se necesita para lograr buenos resultados, así que con estas 4 herramientas que te traigo, vas a lograr esos resultados que estás buscando, imágenes increíbles que vas a ir generando para tus trabajos, y encima gratis. Así que en este video te voy a mostrar estas 4 herramientas para generar imágenes a partir de la inteligencia artificial, imágenes visualmente llamativas, así que comencemos. Bueno, empezamos con PickFinder.ai Es un sitio web que permite a los usuarios buscar y descubrir imágenes utilizando palabras clave, o mediante la carga de una imagen. El sitio web utiliza algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar las imágenes y proporcionar resultados precisos. También proporciona filtros de búsqueda avanzados para refinar los resultados de búsqueda y permite a los usuarios descargar las imágenes para su uso personal o comercial. ¡Qué bueno, eh! Además, PickFinder.ai ofrece una función para buscar imágenes visualmente similares y una herramienta para reconocer objetos y escenas dentro de una imagen. Vamos a probarla ya. Vamos a dirigirnos al recuadro a ponerle un prompt para que nos pueda arrojar una imagen, así experimentamos la calidad de imágenes que nos proporciona PickFinder. Yo, por ejemplo, le voy a poner un prompt que tengo traducido al inglés. Ya que las plataformas de inteligencia artificial parecen estar funcionando mejor con los prompts en inglés. Así que le voy a colocar este. Luego nos dirigimos al signo de infinito. Automáticamente vemos que nos arroja una cantidad impresionante de imágenes y todas, la verdad, están buenísimas. PickFinder, como te decía cuando arrancamos, que el sitio web utiliza algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar las imágenes y proporcionar resultados precisos. Además, ofrece una función para buscar imágenes visualmente similares. O sea que si damos clic en una imagen que nos gusta, automáticamente nos arroja un montón de variaciones. A ver, vamos a hacerlo. Si nos tira variaciones de la misma, de las cuales podemos elegir, por ejemplo, la que más nos guste y simplemente darle clic derecho y descargar la imagen para utilizarla en cualquiera de tus proyectos, por ejemplo, crear cuentos para niños y varias cosas más. La verdad que está muy buena la plataforma y lo mejor de todo que es totalmente gratis. Así que a practicar colocándole unos buenos prompts, ya que la calidad de nuestras imágenes se van a resumir a la calidad de prompts que le coloquemos a la plataforma, por decir así. Y a propósito, acá arriba, a la derecha, les dejo un video de cómo descargar un paquete de 500 prompts de la mejor calidad para todo tipo de creadores. Si todavía no lo viste, hacelo, porque están increíbles y son también totalmente gratis. Ahora vamos con Scribble Diffusion. Esta herramienta está basada en Stable Diffusion, un algoritmo de aprendizaje profundo que ha sido entrenado en una gran cantidad de imágenes para poder identificar patrones y formas complejas. Gracias a esto, Scribble Diffusion puede convertir cualquier dibujo en una imagen realista y detallada en cuestión de segundos. Así que, ¿vamos a probarla? Bueno, aquí vemos que ya tenemos un dibujo con su prompt para realizar una prueba. Vamos a darle a Go para ver cómo se desempeña esta herramienta. Esperamos a que vaya aprendiendo del boceto que está en el cuadro. Mientras se configura, esperamos que nos arroje una imagen que tenga algo que ver con el boceto. Y efectivamente, aquí la tenemos. La verdad que es muy buena herramienta para crear imágenes. Y también ahora vamos a dibujar nosotros. Algo para probar, por ejemplo, un perro. Un perro como yo dibujando. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver. Qué perro que estoy dibujando. Por Dios. Algo va a salir. A ver, a ver. A ver esta parte. A ver. Y bueno, algo así más o menos, ¿no? Bueno, luego le damos a Go y esperamos el resultado. A ver qué arroja. Y como ven, es bastante bueno. Es una excelente herramienta. Estas imágenes, por supuesto, también las podemos descargar y utilizarlas con nuestros proyectos. Quiero contarles también que al final del video les tengo un regalo exclusivo para utilizar con estas herramientas. Para crear imágenes de inteligencia artificial que no se pueden perder. Así que suscríbanse, activá la campanita y dale un buen like al video ya que de esa manera me ayudas muchísimo a crecer. Y de esa forma voy a poder seguir trayéndote totalmente gratis herramientas y novedades para facilitarte el flujo de trabajo en tus proyectos. Así que dicho esto, pasamos a la siguiente plataforma. Y ahora seguimos con clipdrop.co Clipdrop, una herramienta de edición de imágenes y realidad aumentada que permite a los usuarios capturar objetos del mundo real y transferirlos directamente a su computadora o dispositivo móvil para su uso en proyectos creativos y de diseño. La página de herramientas ofrece enlaces para descargar la aplicación, clipdrop para diferentes plataformas como Windows, Mac, Android, así como tutoriales y recursos de soporte para ayudar a los usuarios a utilizar la herramienta de manera efectiva. Además, la página también presenta algunas funciones de la herramienta como la posibilidad de recortar imágenes, eliminar el fondo, cambiar el tamaño y ajustar la perspectiva de los objetos capturados. Vamos a poner la prueba ahora. Si nos dirigimos a la sección de planes y precios, podemos ver que la sección gratuita nos deja utilizar el servicio sin ningún problema y en formato de alta calidad. Podemos ingresar utilizando nuestra cuenta de correo para poder darle uso a esta suite de herramientas todo en uno. Vamos a darle acá para ingresar con nuestra cuenta de Gmail y ahora vamos a comenzar a utilizar las herramientas por ejemplo esta que está acá que es para eliminar objetos, personas y textos. Vamos a seleccionar esta y vamos a utilizar esta que viene por defecto ya que es solo para verla en acción. Vamos a borrar algún elemento por ejemplo este. Vamos a marcarlo para cubrirlo como pintándolo. Voy a darle clic en limpiar y lo que hace esta función es eliminar totalmente el objeto y aquí en esta sección lo podemos descargar. Ahora volvemos a la sección en general para continuar echándole un vistazo a las demás herramientas. Como vemos acá tenemos la posibilidad de borrar fondos. Esto es algo muy útil que siempre se necesita. Por ejemplo vamos a subir una imagen que tengo preparada por acá para removerle el fondo. Esperamos unos segundos y como pueden ver ya tenemos la imagen con el fondo removido. Realmente muy precisa la herramienta ya que se nota claramente el buen trabajo que hace. También tenemos la opción de guardar la imagen. Ahora vamos a probar una herramienta más de su suite. Por ejemplo esta es la iluminación. Vamos a reutilizar la imagen que teníamos y vamos a probar. Como vemos acá también tenemos una sección con tres tipos de iluminación. Una de fondo y una opción para crear una nueva. Así que podemos ir experimentando con esta fabulosa herramienta. En resumen ClipDrop es una excelente herramienta todo en uno de inteligencia artificial para trabajar con nuestras imágenes ya que tenemos varias herramientas dentro de una misma suite. así que tenerla siempre a mano que te va a servir muchísimo. Y ahora pasamos a la última herramienta totalmente free de este video. Imágenes AI es la cuarta y última herramienta para realizar imágenes con inteligencia artificial gratis. Esta plataforma también nos permite insertar nuestros propios prompts. Y en esta sección de la página podemos elegir el formato de la imagen si la queremos cuadrada o en otro formato. A continuación vamos a ingresarle un prompt sencillo para poder probar esta herramienta que es un mono en motocicleta. Le damos a OK y esperamos unos segundos ya que esto puede demorar un poco ya que como hay mucha gente haciendo solicitudes de imágenes es lógico que demore un poco. y como ves me elaboró la imagen perfectamente tal como se la pedí y me arroja variaciones también muy buenas que a veces no sabemos con cuál quedarnos. Estas imágenes por supuesto también podemos descargarlas para utilizarlas en proyectos. Así que Imágenes AI es una excelente plataforma para crear imágenes impresionantes totalmente gratis. Y llegando al final del video te dejo un regalito en la descripción. Se trata de este documento contenedor de muchísimos prompts de primera basados en Stable Diffusion ideales para utilizarlos con estas herramientas para imágenes de inteligencia artificial completando así un combo de cuatro herramientas para imágenes con un increíble paquete de prompts así que descargalo ya y bueno esto ha sido todo espero que te sirvan muchísimo estas herramientas y nos vemos pronto hasta la próxima.